Pero bien, ¿cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor en esta tarde? Y usted sabe que siempre es un privilegio compartir la palabra y siempre me emociona, pero hoy día estoy más emocionado de lo normal, porque sé que el Señor nos va a hablar hoy día. No solamente Él nos va a hablar, sino que Él nos va a dar una unción fresca. Y le puse como título a este mensaje, una fresca unción. Dios quiere derramar una fresca unción en esta noche. ¿Cuántos dicen? Amén. Y ahí sentadito en tu lugar simplemente levanta tus manos al cielo conmigo y di. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiándome. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiándome. Mi ser, mi espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. ¿Alguien lo cree esta noche? ¿Cuántos creen que cuando tenemos un toque con la presencia del Señor, nuestra vida nunca más será igual? Y el Señor te trajo esta noche para darte un nuevo toque, una nueva unción en el nombre de Jesús. Salmo 92.10, si me ayudan en la pantalla, por favor, dice así. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. El aceite en la Biblia simboliza la unción del Espíritu Santo y me encanta como lo muestra aquí. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con una fresca unción, con un aceite fresco. ¿Cuántos oran cada mañana por el pan de cada día? ¿Cuántos oran para que Dios supla tus finanzas todos los días? Supla tu ánimo todos los días. Creo con todo mi corazón que tenemos que orar en esta dirección. Señor, dame cada mañana una unción nueva. Dame cada mañana una unción fresca. Dame cada mañana la unción que necesito para desarrollar lo que está enfrente de mí. ¿Y cuántos saben que todo lo que Dios pone enfrente de ti, Dios ya te dio la capacidad para enfrentarlo? Dios ya te dio la gracia suficiente. Dios ya te dio esa porción de aceite suficiente para pasar. Yo no sé qué es lo que tienes que pasar hoy día, pero Dios te dice en esta noche. Dios te ha dado la capacidad suficiente, la unción suficiente para pasar el problema. Y hay tantas veces que oramos, Señor, sácame del problema. Y Dios nunca te va a sacar del problema, sino que te va a dar una unción para enfrentar el problema. Una unción para permanecer en medio de la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Y anoté aquí esto en mis notas. Dios está derramando una unción fresca sobre su iglesia. Algunos lo perciben y lo disfrutan. Y otros simplemente son espectadores. Y otros simplemente se gozan, pero no se sumergen en lo que Dios está derramando. ¿Y cuántos creen que cada vez que Dios derrama un mover del Señor? Yo quiero ser parte. ¿Cuántos creen que cada vez que Dios derrama su unción, su gracia, yo quiero una porción para mí? Mi hermano, Dios no es hombre. Y donde Él viene, la unción fluye, la gracia fluye, el perdón fluye, el amor fluye. Así que no se canse de pedirlo. Cada vez que buscamos y nos acercamos a Dios, hay un incremento de unción en nuestra vida. ¿Y cuántos quieren que esta tarde Dios haga incrementar su unción sobre ti? Haga incrementar su favor sobre tu vida. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Primera de Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando alguien tiene unción, esa unción te enseña todas las cosas. Proverbios 28.5, la nueva versión internacional, dice, los malvados nada entienden de la justicia, mas los que buscan al Señor, lo entienden todo. Diga conmigo, yo quiero esa unción. De entender las cosas, no algunas cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Lo entienden? Todo. ¿Cuántos anhelan esa unción? Yo anhelo esa unción. De comenzar a vivir y cada obstáculo que venga, cada conflicto que venga, Dios me dé la capacidad para resolverlo. Y creo con todo mi corazón que Dios te da la capacidad para tener nuevas estrategias, para desarrollar conflictos que quizás a nadie en tu empresa se le ocurren. Pero hay alguien en esa empresa que tiene una unción fresca que Dios está derramando y que Dios te va a dar a ti la capacidad, la solución para resolver esos problemas. Le estoy predicando a alguien en esta mañana que tiene que decir, yo quiero esa unción, Pastor. Esa unción de entender, de comprender, de una nueva estrategia. Una nueva estrategia viene, una nueva gracia viene, una nueva unción viene sobre tu vida. Que alguien lo crea. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y esto es muy importante que lo entendamos, no es mi unción. Vosotros tenéis la unción del Santo. Es su unción sobre nosotros. Es su presencia sobre nosotros. Es su habilidad sobre nuestra habilidad. La que nos hace marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? David, el hombre conforme al corazón de Dios. En Salmo 51.10 dice estas palabras. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es el Santo Espíritu? La unción del Señor. David estaba pasando su peor temporada. Había cometido el pecado más terrible que un hombre podría haber cometido. No solamente se metió con la mujer de otro hombre. Sino que mandó a matar a otro hombre. Y en ese momento el Salmo 51 es el lamento de David. Diciendo Señor, si mis pecados han sido rojos como la grana. Hazlos más blanco que la nieve. Y ahí dice Señor, crea en mí un corazón limpio. Si Dios tiene que crear algo es porque eso no estaba. El corazón limpio Dios lo puede crear. El corazón íntegro Dios lo puede crear. Quizás llegaste a este lugar con una mente corrompida. Quizás llegaste a este lugar haciendo trampa en tu trabajo. Quizás llegaste a este lugar lleno de vicios. Pero te tengo una noticia. Cada vez que nos disponemos delante del Señor. Dios tiene la capacidad de crear un corazón limpio. Un corazón íntegro. Un corazón sano. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio. Y David está diciendo Señor, dame un corazón para tener la unción. Señor, dame el corazón correcto. Porque Él ya había sido ungido con el Espíritu Santo. Dice no quites de mí tu Santo Espíritu. Y devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuántos saben que el gozo de la salvación es el motor de nuestra vida? El gozo de la salvación es lo que te hace levantarte cada mañana. El gozo de la salvación es lo que te hace forzarse en tu trabajo. El gozo de la salvación es lo que hace sacar adelante tu familia. El gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Es el motor de nuestra vida. Por eso cuando vivimos en pecado, el gozo de la salvación se va de nuestra vida. Y se quita la gana de trabajar. Se quita la gana de vivir. No queremos hacer nada porque no está el gozo de la salvación. Por eso cada vez que caes y tenemos que humillarnos delante del Señor. Y decirle Señor, devuélveme el gozo. Devuélveme el motor de mi vida. David, el que cometió más errores de toda la Biblia. Pero es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque cada vez que metía la pata, lo reconocía. Venía delante de Dios y dice Señor, sé que la embarré. Y ahora sí que la embarré hasta el fondo. Lo único que te pido. Quítame el palacio. Quítame la riqueza. Pero no me quites tu santo espíritu. Quítame lo que me quieras quitar. Pero te pido por favor, devuélveme el gozo de la salvación. No me quites tu santo espíritu. David sabía que aunque le quitaran el palacio una gota de unción, valía la pena. David sabía que aunque hubiese perdido a su familia, una gota de unción le iba a hacer recuperar a su familia. Por eso te estoy hablando que la unción no simplemente es para sentir un escalofrío. La unción no solamente sirve para hablar el lengua. La unción no solamente sirve para darle una palabra profética a alguien. La unción es lo que te va a marcar la vida. La unción de Dios sobre tu vida es lo que te va a abrir puertas que nadie ha podido abrir. La unción de Dios en tu vida es la que te va a crear negocios que nadie antes se le han ocurrido. La unción del santo, por eso la Biblia dice vosotros tenéis la unción del santo y conocen todas las cosas. Pero David encontró la clave Señor prepara mi corazón. Que ese corazón sea el recipiente para recibir tu unción. La unción de Dios te abre puertas. La unción de Dios te da gracia. Pero el recipiente depende de nosotros. Es el carácter el que hace que esos dones no se pierdan, no se vayan entre los dedos, sino que se mantengan en el tiempo. ¿Cuántos no solamente quieren ser usados por Dios, sino que esos dones se mantengan en el tiempo? Esos frutos se mantengan en el tiempo. David estaba encontrando la clave Señor. Antes de darme tu unción, dame un corazón correcto. Antes de darme la unción, dame un corazón correcto. Hace años entendí esto, que la unción maximiza todo en tu vida. Lo bueno, y si no estás con el corazón correcto, también maximiza lo malo. Por eso hay personas que Dios comenzó a usar, pero como no tenían el corazón correcto en el paso, hirieron a mucha gente. En el paso se equivocaron mucho. Por eso antes de pedir una unción fresca, pídele al Señor. Señor, crea en mí el corazón correcto, el corazón recto. Porque cuando tu unción venga, no me quiero corromper. Cuando tu unción venga y me des más, y me des más sabiduría, y me des más influencia, y me des más recursos, y me des más puertas abiertas. No me quiero corromper, Señor. Dame el corazón correcto. David estaba diciendo, yo quiero el corazón para la unción. Yo quiero un corazón que te ame. Yo quiero el corazón correcto. ¿Saben por qué? Porque la unción siempre va a fluir sobre alguien que busca al Señor. Pero necesitamos tener el corazón correcto. Iglesia, Dios te está hablando esta noche. Purifica tu corazón. Santifica tu corazón. Porque la unción, Dios te la va a dar. La gracia, Dios te la va a añadir. ¿Cuántos dicen? Amén. Un corazón para la unción. Levanta tu mano conmigo y di fuerte, Señor. Dame un corazón para recibir tu unción. Isaías 10, 27. Mira lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Uf. Y esto me encanta. Quizás muchas veces más, el medio de la administración he escuchado decir esto. Hay poder en la presencia del Señor. El yugo se pudre, las cadenas se rompen. No es una buena frase que me inventé. Es la Biblia. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Y yo noté aquí en mis notas. La unción es la que te quita las cargas. La unción es la que quita la carga de tu vida. El hombre pone carga sobre tu vida, pero Dios se encarga de quitar las cargas de tu vida. ¿Y sabe lo que hace eso? La unción del Señor. ¿Por qué habla del yugo? ¿Por qué habla de la cerviz? Porque cuando los bueyes. Usted sabe que el yugo es la madera que ponían, ¿verdad? Entre los dos bueyes. Y yo entiendo esto, que cada vez que el buey trabajaba, sudaba. Después de terminar el día, a más trabajo, sudaba más. Mientras más sudaba, se humedecía el yugo. Y había momentos que sudaba tanto, que ese yugo se pudría y se quitaba la carga. Para desarrollar unción en mi vida, no solamente necesito orar. Necesito trabajar. Para desarrollar unción en mi vida, no solamente necesito un golpe de suerte. No solamente necesito el favor del Señor. Necesito ser responsable en mi trabajo. Necesito forzarme más que los demás. Soy el primero en llegar. Soy el último en irme. ¿Por qué? Porque quiero desarrollar unción. Para que en algún momento la carga se quite. Y sé que le estoy hablando a alguien en esta noche. Y te has sentido cargado. Trabajando, trabajando, trabajando. Pero te tengo una noticia. Ese trabajo va a dar resultado. Ese esfuerzo va a dar resultado. Si a la búsqueda del Señor le añades un sentido de responsabilidad y de esfuerzo. No hay límites a donde Dios te pueda llevar. La unción. A causa de la unción. La carga es quitada. A causa de la unción. Y no me malentienda. Hay procesos en nuestra vida que necesitamos consultar a un psicólogo. Necesitamos muchas veces quizás consultar a un psiquiatra. Pero si a eso le añades la búsqueda del Señor. Es la unción que te va a quitar esa carga que no te deja trabajar. Es la unción que te va a quitar ese ataque de pánico. Es la unción que te va a quitar esos miedos de terror en la noche. Es la unción del Señor que va a quitar su carga. Y yo profetizo sobre tu vida esta noche. Las personas que me están viendo. Que esta noche la carga se va a ir. Esta noche la carga será quitada por la unción del Señor. No sobre mí, sobre tu vida. A causa de la unción. Levanta tu voz conmigo. Dí Señor yo quiero. La unción. Era una canción antigua que decía. La quiero. ¿Estás despierto? La unción está. Gloria a Dios porque la tengo. ¿Cuántos tienen la unción del Señor? Diga conmigo yo la tengo. Solo que está media dormida. Pero la tenemos. La Biblia dice que Jesús dijo esto. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Diga conmigo ungeme Señor. Lucas 4.1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús el Hijo de Dios, Dios hecho hombre tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para enfrentar al enemigo. Cuanto más usted y yo tengo que vivir mi vida llenándome constantemente del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos esa habilidad. La unción es la habilidad sobrenatural para hacer algo que en mis fuerzas naturales no puedo hacer. Si hay cosas que en tus fuerzas naturales no puedes hacer necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas la unción del Señor. Necesitas la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen conmigo yo la quiero pastor? Salmo 89.20 dice. Allé a David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Y me encanta hablar de esto porque cada vez que oramos nosotros buscamos a Dios. Pero cada vez que adoramos Él nos busca a nosotros. Porque la Biblia declara que Él anda buscando verdaderos adoradores. ¿Quieres encontrar a Dios? Búscalo. ¿Pero quieres que Dios te encuentre a ti? Desarrolle una vida de adoración. ¿Sabe por qué Dios? Ponme el verso otra vez por favor. ¿Sabe por qué Dios halló a David? Porque era un adorador. Y adorar a Dios no significa si cantas bien o cantas mal. Puedo adorar a Dios con mi estilo de vida. Puedo adorar a Dios con mi sacrificio. Puedo adorar a Dios con mi ofrenda. Puedo adorar a Dios con mi diezmo. Puedo adorar a Dios como trato a mi esposa. Puedo adorar a Dios como trato a mis hijos. Adoración no es simplemente el acto que hacemos antes de la alabanza. Adoración es un estilo de vida rendido a los pies del Señor. Diciendo ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Le tengo una noticia. A Dios ni siquiera le importa cómo cantas. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Se acuerda el primer dibujo que le hizo su hijo? ¿Ah? Era un mamarracho, ¿no es cierto? ¿Pero te importó que estuviera bien delineado? ¿Te importó que estuviera bien en los bordes? ¿Qué te hizo llorar? Que era tu hijo. ¿Qué te hizo llorar? ¿Qué te emocionó de ese primer regalo? Que mi hijo me estaba dibujando algo. Dios es igual. No le importa si lo hacemos con el borde o sin el borde. No le importa si cantamos en do mayor o en re menor o en fa fu. Él te escucha porque eres su hijo. Él te escucha porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos a Dios, Él nos busca a nosotros. El verso 9 más. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. No vaya a ser cosa que mientras adoras, en algún momento, te caiga la unción. No vaya a ser cosa que un domingo por la tarde en la iglesia te caiga una unción que va a cambiar tu vida. No vaya a ser cosa que quizás solo en tu habitación, cuando nadie te ve arrodillado, ahí cantando a todo pulmón, desafinado. Pero Dios te escucha, te caiga una unción fresca sobre tu vida. Diga conmigo, yo quiero orar, pero también quiero adorar. Me llama la atención que Dios haya a David. Y le cae bien David. ¿Sabe por qué yo creo que le cae bien David? Porque muchos de nosotros nos íbamos a identificar con David. ¿Cuántas veces has metido la pata? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Santidad no significa no pecar nunca. Significa vivir una vida rendida a Dios. Que cuando me equivoco, voy a los pies del Señor. Y digo Señor, perdón. Me arrepiento. Ya no quiero seguir pecando. Cámbiame, transfórmame, purifícame. La unción se desarrolla en los momentos de procesos y en los momentos de prueba. El aceite simboliza la unción. Y el aceite no se hace de otra forma que triturando la aceituna. Mientras más la tritura, más puro sale el aceite. Hay momentos de prueba sobre tu vida y sobre mi vida que tenemos dos opciones. Revelarnos con Dios o dejar que Él saque la mejor unción. Dejar que Él saque el mejor aceite de tu vida. Estás viviendo un tiempo de prueba. Estás viviendo un tiempo de proceso. Déjate procesar por el Señor. Porque Él está soltando sobre tu vida. El mejor aceite. La mejor unción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso fuerte a Dios. Está bueno el mensaje. Voy a terminar y me voy a invitar a comer solo. Está bueno el mensaje. Primera de Reyes 17.13 Elías le dijo no tengas temor. Elías hablándole a la viuda. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. Y de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escasará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él, ella, su casa. Muchos días. La unción. Todo lo provee. La unción del Señor. Todo lo provee. Y no me malentienda. Para vivir una vida sana financieramente. Necesitamos hacer un presupuesto. Necesitamos gastar menos de lo que queremos gastar. Pero para que eso se mantenga en el tiempo. Necesito la unción del Señor. Y la promesa es. Que si le damos a Dios primero. Eso fue lo que hizo la viuda. Por eso el profeta le dijo. Amé a mí primero. Y ella le dijo. Pero estamos a punto de morir. Me queda un puñado de harina. Me queda así de aceite. Me estás pidiendo. Que en vez de darle a mi hijo. Que se va a morir. Y que coma yo. Que te dé a ti primero. ¿Sabe lo que le dijo el profeta? Sí. Porque si lo haces. Dios te dice. La harina no va a escasear. Y el aceite no va a disminuir. Con ese puñado de harina. Dios comenzó a multiplicarlo. Cuando ella le dio. A Dios primero. Ese acto. Provocó en ella. Unción. Y la unción. Provee todas las cosas. ¿Cuántos dicen? Amén. Diga conmigo. Necesito esa unción pastor. Y este es mi último punto. Y con esto voy a terminar. Y vamos a orar. Una doble porción. Diga conmigo. Yo necesito. Una doble porción. Segunda de Reyes 2.9. Dice. Al llegar al otro lado. Elías le dijo a Eliseo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras. Antes que me separe de ti. Y Eliseo le dijo. Te ruego. Que me des. Una doble porción. De tu espíritu. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando. Del espíritu que había. En Elías. Y Elías respondió. Me pides algo. Muy difícil. Pero te será concedido. Si logras verme. Cuando sea yo separado de ti. De lo contrario. No se te concederá. Mientras ellos seguían hablando. Y caminando. Apareció un carro. Envuelto en llamas. Con sus caballos de fuego. Y los separó. Y en ese momento. Elías ascendió al cielo. En medio de un torbellino. Al ver esto. Eliseo exclamó. Padre. Padre mío. Tú has sido para Israel. Su caballería. Y sus carros de combate. Y nunca más volvió. A verlo. Entonces se rasgó. Las ropas. En dos. Y enseguida. Recogió del suelo. ¿Qué cosa? El manto de Elías. Y regresó al Jordán. Donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto. Golpeó con el agua. Con él las aguas. Y dijo. ¿Dónde está el Señor? El Dios de Elías. En cuanto Eliseo. Golpeó las aguas. Estas se abrieron. Y Eliseo cruzó el río en seco. Al ver esto. Los profetas. De Jericó. Que estaban a la orilla. Del río. Dijeron. El espíritu de Elías. Reposa ahora. Sobre Eliseo. Y enseguida. Fueron a su encuentro. Y se inclinaron. Ante él. Mientras. Preparaba esta palabra. Me hice muchas veces. Esta pregunta. ¿Por qué Eliseo. Pidió una doble porción? ¿No era suficiente. Que le dijera. Pásame el manto. ¿No era suficiente. Que le dijera. Si él estaba diciendo. Recuerda que le dijo. Pídeme lo que quieras. No hubiese sido suficiente. Que le dijo. Si Dios te va a levantar. Déjame el manto. No te lleves esa unción al cielo. Déjala en la tierra. No era suficiente. Que le pidiera el manto. Pero este le pidió. Una doble porción. Patu. Patu. O valiente. ¿Sabe lo que me enseña esto? Que para Dios no hay límites. ¿Sabe lo que me enseña esto? Que Dios. Concede las peticiones. De nuestro corazón. ¿Sabe lo que me enseña esta historia? Elía le está diciendo. Cosas difíciles has pedido. Yo creo que si era por él. Se quería llevar el manto. Le dijo. Cosas difíciles has pedido. Si me vieras. Mientras yo me voy. En otras palabras. Le dijo. Quédate cerca mío. Si es que el manto se queda. Quédate cerca mío. Porque si el manto se queda. Y lo recoges. Va a ser tuyo. Pero lo entendí mucho más. Cuando capítulos anteriores. Está esta historia. Primera de Reyes 19.19. Partiendo él de allí. Elías. Ayó a Eliseo. Hijo de Zafat. Que araba con doce yuntas de bueyes. Delante de él. Y tenía las últimas. Y pasando Elías. Por delante de él. ¿Qué hizo? Echó sobre él. Su manto. Entonces dejando él. Los bueyes. Vinieron corriendo en pos de Elías. Y él le dijo. Te ruego que me dejes besar a mi padre. Y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo. Ve y vuelve. Que te he hecho yo. Él se volvió. Tomó un par de bueyes. Los mató. Y con el arado de los bueyes. Coció la carne. Y le dio al pueblo. Que comiesen. Después se levantó. Fue atrás de Elías. Y le servía. ¿Sabe por qué? Eliseo le pide el manto. Porque él ya se lo había puesto. Porque cuando Elías se encuentra con Eliseo. Se sacó el manto. Y se lo puso Eliseo. Porque él pidió una doble porción. Porque él ya había experimentado. Lo que se sentía. El manto de Elías. Pero quiero decirte algo. En ese momento. Eliseo. Comenzó a desarrollar. Su propia unción. Y hay tres cosas que él hizo. Que comenzó a desarrollar su unción. Lo primero. Que él le dice. Déjame ir a despedirme de mi padre. Y de mi madre. Hace poco nuestro pastor nos predicó. Que si honramos a nuestro padre. Y a nuestra madre. Nos irá. Bien. En esta vida. Y tendremos larga vida. Lo primero que desarrolla Eliseo. Cuando le cae el manto. Es honra. Cada vez que honro. Estoy desarrollando. Y estoy incrementando. Mi nivel de unción. Lo segundo que hace Eliseo. Es que él mató los bueyes. Quizá me han escuchado hablar de esto. Pero. Eran doce yuntas de bueyes. Él venía detrás. Significa que le pertenecían a él. Era su herencia. En ese tiempo. Los bueyes simbolizaban dinero. Simbolizaban trabajo. Entonces. Cuando le cae el manto. Y entiende. Que él tiene que seguir al profeta. Él le dijo. Yo tengo que. Hacer algo radical. Y tengo que aprender. A depender de Dios. Porque si él dejaba un primo. Cuidando a los bueyes. Dijo. Si me va mal con Elías. Vuelvo. A empujar la yunta de bueyes. Pero él fue determinante. Y dijo. Yo creo que Dios está depositando en mí. Una nueva unción. Yo creo que Dios me está impulsando. Una nueva temporada. Yo quiero aprender a depender de Dios. Quemó los bueyes. Hizo un asado. Los regaló. Y dijo. Ahora sí. Estoy listo. Con Dios. No hay plan B. Hay plan A. Hay plan A1. Plan A12. Plan. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios. En tu vida y en mi vida. Se va a cumplir. Pero tengo que aprender. A depender de Él. Suelta las yuntas de bueyes. Suelta lo que te da seguridad. Nuestro pastor no hablaba en la mañana. Que cuando el ángel venía. Venía a medir los codos. Midió. El agua llegaba hasta los tobillos. Después el agua llegaba hasta las rodillas. Después el agua llegaba hasta los lomos. Pero llegó un momento que no pudo seguir midiendo. Porque el agua lo traspasó. Y tuvo que comenzar a nadar. Mientras el agua estaba a los tobillos. Hasta las rodillas. Hasta los lomos. Él seguía pisando la tierra. Que le daba seguridad. Pero cuando comenzó a nadar. Tuvo que depender de Dios. Y hay temporadas en tu vida. Y en mi vida. Que vamos a tener que aprender a nadar. Vamos a tener que aprender. A quemar los bueyes. Y decir. Si Dios lo dijo. Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió. Él lo va a cumplir. Elías incrementó su unción. Y desarrolló su propia unción. Número uno con honra. Número dos con dependencia. Y la última parte del verso. Dice que al salir. Él comenzó a servirle. Cada vez que sirves. Incrementas tu nivel de unción. Cada vez que sirves. En la iglesia. En tu casa. En tu trabajo. ¿Cuántos saben que no solamente se sirve en la iglesia? Puedes servir. Donde Dios te lleve. Pero cada vez que desarrollas una vida de servicio a Dios. Vas a incrementar. Tu nivel de unción. Por eso cada persona que viene aquí. Comienza a plantarse. Y comienza a servirse. Comienza a servir. Comienza a servir a la gente. Comienza a ser promovido con facilidad. Porque Dios los ve. No importa si el pastor no te ve. Dios si te ve. Por eso cuando. Elías le dice. Pídeme lo que quieras. Él le pidió una doble porción. Porque él le pidió su manto. Pero él sabía que él ya tenía un manto propio. Él ya había desarrollado una unción propia. No tenemos que andar anhelando la unción de los demás. Dios te quiere dar una unción particular. Dios te quiere dar una unción diferente. Dios te quiere dar una unción particular. Inusual. Pero van a haber momentos que Dios te va a conectar con un nombre de Dios. Que te va a soltar un nuevo manto. Que te va a soltar una nueva unción. Y siento que eso va a pasar con nosotros esta noche. Dios va a derramar sobre nuestra vida. Un nuevo manto. Él quiere renovar tus fuerzas. Él quiere incrementar tus fuerzas como la del búfalo. Y él quiere soplar sobre tu vida. Una fresca unción. ¿Cuánto dicen amén? Pónganse de pie por favor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que venga el equipo de adoración. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Jesús. Honra. Dependencia. Y servicio. Van a marcar una ruta. Para una nueva unción. Es una nueva unción que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y mientras adoramos al Señor juntos. Voy a pedirle que puedan pasar aquí. Vamos a hacer una oración especial. Porque Dios quiere soltar sobre tu vida. Una fresca unción. Señor yo te pido que a causa de la unción. A causa de la unción. Rompe todo yugo. Quita las cargas ahora. A causa de la unción. A causa de la unción. Rompe Señor las cadenas que nos atan. A causa de la unción. Pudre mi yugo. Quita mi carga. En nuestra fuerza no podemos. Pero sabemos Señor que si tú te metes. Tú lo puedes hacer. Créame un corazón limpio. Un espíritu recto me sustente. Y devuélveme el gozo de la salvación. Oh, le está soplando ahora. Él está soplando ahora. Él está soplando ahora. Oh, permíteme ser tu Elías esta noche. Y yo oro en el nombre de Jesús para que te caiga un nuevo manto. Ogo en el nombre de Jesús para que te caiga una nueva unción. Una fresca unción que va a incrementar tus fuerzas. Una nueva unción que va a incrementar tu habilidad. Una nueva unción que va a incrementar. Oh, tu ánimo, tu fuerza, tu mente. En el nombre poderoso de Jesús. Ven con tu Espíritu Santo a aumentar. A incrementar. Nuevas fuerzas vienen. Nuevas fuerzas vienen. Nuevas fuerzas vienen. Se te estaban acabando los recursos. Se te estaban acabando las fuerzas. Pero el Señor te dice. Nuevas fuerzas vienen del trono de gracia. Nuevas fuerzas vienen del trono de gracia. Y en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por tu iglesia. Y yo te pido, Señor, una nueva unción. Y yo te pido, Señor, un aceite fresco. Y yo te pido, Señor, sopla en los corazones. Sopla y trae vida una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Un nuevo manto. Una nueva unción. Una doble porción. Eliseo lo pidió. Tú también lo puedes pedir. Vamos, pídela, 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 pídela. Anélala, anélala. Oh, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. La fresca unción. Oh, una nueva temporada. Un nuevo manto. La unción para enfrentar lo que viene. Vamos, pídelo, pídelo, pídelo. Dale libertad al Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Él está pudriendo los yugos. Él está quitando las cargas. Ahora, 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 ahora. El Espíritu Santo.